¿Qué es la plaza de garaje desocupada? ¿Puedo trabajar cerca de donde viven los dueños de estas plazas de garaje pudieran ahorrarse dinero en parkings? Esa posibilidad existe con GaragePay, ya que mediante el dispositivo que hemos creado que permite abrir las puertas de los garajes y que permite a los administradores del sistema o de la finca compartir códigos que durante 3, 4 o 5 horas que esté el dueño de la plaza, fuera de casa sin usar su garaje, pueda otra persona pagar por esas 5 horas Uno se beneficia y el otro se ahorra también dinero en esa plaza de garaje Pero claro, ¿cómo conoces a esta gente para poder usar el producto que supone el dispositivo? A través de una red social, con una app, accedes a la red social que te permite dar este servicio, registrarte decir, vale, mira, tengo esta plaza de garaje disponible y una persona que quiere aparcar su coche en el centro dice, ¿qué plazas de garaje tengo aquí cerca? Ah, vale, esta, venga, pues la elijo, pago el precio, que cueste con tarjeta, como pedirías un taxi, un Uber o un Blablacat y ya disfrutas de tu plaza En temas económicos Os hablará ahora Jorge Bien, bueno, entonces, ya podemos decir que a efectos de este fin de semana, nosotros ya hemos hecho un primer prototipo O sea, hemos utilizado una Raspberry y hemos calculado esos costes Partiríamos de que por cada edificio gastaríamos en torno a unos 300 euros para implantar esta tecnología Entonces, nos hemos propuesto en este equipo multidisciplinar montar 15 edificios, dotarlos de esto para ponerlos en marcha 15 edificios que a la larga, en un horizonte de dos años, buscaríamos el punto muerto que consideramos que son 80 el número, ¿no? La tasa de implantación en 8 ciudades importantes de España en lugares estratégicos donde hubiera mucha congestión de tráfico Entonces, este mercado es muy importante Nosotros estamos valorando que hay 3.000 edificios Eso es, 3.000 edificios potenciales y 260.000 plazas de garajes que en un momento dado están ociosas, nos están dando el uso, no hay una rotación buena porque tú estás yendo a trabajar, lo estás haciendo con tu vehículo y lo estás dejando deshabilitado Gracias a esta tecnología, nosotros no utilizamos una llave física Nosotros estamos utilizando el smartphone para poder permitir entrar y a su vez pagar Estamos habilitando una plataforma para que se gestionen los pagos Estos micropagos de esta forma se pagarían Por último, efectivamente, partiendo de la validación nosotros hemos contrastado que todo el mundo querría participar en directamente compartir una plaza de garaje A lo mejor que tu hermano te diera esta llave y tú accedieras en un momento puntual porque existe la carencia de que con las llaves físicas esto no se puede hacer El 70% de ellos se aceptaría compartir su plaza de garaje y a su vez, sobre todo, tener un rendimiento sobre ello En todo caso, deciros que el reefo que nosotros tenemos pues se basa en la gente que tiene una desconfianza sobre el hecho de compartir pero en la tendencia, en la economía compartida es eliminar esos cargos y esas barreras que estamos viendo con Blablacar, con Airbnb y demás Eso es lo que a nosotros nos motiva por tener este esfuerzo Ya por finalizar, ya lo he comentado es un proyecto de futuro en el cual nosotros vemos en este equipo que tenemos los pilares fundamentales para que la pandemia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!